Muy buenos días, otro día más aquí conmigo. Y con Inma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros estamos muy bien y un poquito nerviosas. Un poquito, ya la cosa poniéndose ya en situación. Un poquito. Estamos aquí en la habitación, que llevamos toda la mañana descansando y concentradas para darlo todo en la crono. Tenemos aquí el tándem. Bien, yo estoy estudiando un poquito y hablando con mi querida compañera. Y yo aquí escuchándola a ella, haciendo unas preguntas de sus estudios, de sus trabajos y se ha dado cuenta de que soy muy inteligente. Es que sí, me he quedado loquísima, se sabe un montón de cosas. Voy a poner los dorsales, los dorsales de una copa del mundo. Es que de verdad, aún no me lo creo. Esto es una locura. Y voy a poner los dorsales y luego en un ratillo, son las once, en un ratillo comeremos. Y a las cuatro y... Y veintiuno. A las cuatro y veintiuno salimos. ¡Ah! Os sigo contando. Una de las ventajas de ser piloto de tándem es que las pilotos no llevan el dorsal. Lo lleva la copiloto, la que va detrás. Eso sí, se lo voy a poner yo en su mayo, en este mayo precioso de Hyundai Marcos Automoción. Que eso, la oportunidad que nos ha dado de venir aquí una pasada. Y nuestro dorsal, el dorsal cuarenta y cinco. Voy a ponerle ocho imperdibles para que vaya bien sujeto. Y ahora os enseño cómo queda. Bueno, ya he puesto el dorsal. Aquí está bien cosidito. Ya estamos preparaditas. Se me ha olvidado grabar la comida. Pero hemos comido pasta y atún. Antes de una gargada, tampoco tiene mucho enigma. Y pues este es nuestro outfit para ir a la salida. Está lloviendo hace frío. En fin, Bélgica. Esperemos que no nos llueva durante la prueba. Pero bueno, os vamos con un punto. Como podéis observar, el suelo está todo mojado. Vamos aquí con el tándem. Son las dos y algo. Y vamos camino al circuito. Que vamos a hacer rodillo allí. Y ahora dentro de poco empiezan las primeras categorías. Vamos a aplicar las chispas de encima. Antes de arrancar, ¿cómo está el termómetro de nervios? Está bastante... Bueno, no estoy tan nerviosa ahora. Estoy así con curiosidad. O sea, digamos que tengo la costilla, el gusanillo que está ahí. Pero estoy bien. Yo creo que del 1 al 10, un 5 de nervios. O sea, ahora os voy diciendo la progresión. ¿Cómo va? Vamos al circuito. Ya estamos aquí en el circuito. Y otra de las ventajas... Otra de las ventajas de ser piloto es que no te manchas. Qué graciosica, la nena. Está me dando pulso. Date la vuelta. Va y tócala y la rueda. Gracias. A ver, date la vuelta que te sigue. Escucha. Todos son ventajas esto de ser piloto. Ya estamos aquí en el circuito. El termómetro de nervios ya está en un 6. ¿El tuyo? El mío está en un 5 y medio. Y mira, está bien. Buena nota. Que se mantenga así. El circuito es... Esta es una de las curvas del circuito. Aquí están las carpas de las selecciones. Que cada selección tiene su carpa. Nosotros, como venimos por aquí, pues estamos en un parking al lado. Y como esta es una de las curvas del circuito y está un poco bacheada, está mojado y todo eso. Voy a ver unos cuantos pasos de los tándems que estarán a punto de pasar por aquí y luego por aquella curva de allá. Para ver más o menos cómo la toman. Pillar referencias y saber si tengo que frenar mucho, ¿no? Porque todos, por lo que me han dicho, se meten sin miedo. Van ahí a saco. El tiempo aquí está un poco loco. Cuidado, señora. Bueno, si yo en español, ¿sabes? El tiempo está aquí un poco loco porque ahora hace sol. Por ahí vienen unas nubes negras que... ¿Para qué? Y por aquí está viniendo el primer tándem. Que... Que no va muy rápido, la verdad. Pero bueno. Me sirve como referencia. Bueno, no me sirve mucho. Por aquí viene otro. Vale, pues lo que estoy viendo, sueltan bastante antes. O sea, frenan bastante antes para tomar la curva bien. Y aquí viene otro que es lo mismo. O sea, está frenando bastante antes. Estos son chinos. Creo. Esta es otra de las curvas que quería ver. Hostias, como tumban. Estos son... Sí, sí, sí. Ahora se nos han juntado todos. Se ve que... Hostias. Escúchame, me estoy poniendo tensa. Me acaba de preguntar dónde está el hotel de la organización. Que es más o menos dónde está la salida. Y le he dicho... Nada, está cerca. 150 metros o 200. Es que yo, siempre que me pregunta... ¿Cuánto queda de su vida? Y yo... 150 metros. Y nunca queda eso. Pero bueno. Es mi... Ya se me dijiste que quedan 20 metros o... Hostias, ya. Acaba de pasar una pareja de Tailandia, creo que he leído. Y se ha levantado el piloto solo. Y el otro sentado, yo. No sé. Aquí hay cosas muy curiosas. Eso no lo hemos probado nosotras nunca. No. Pero yo creo que lo mejor es levantarnos a la vez. Vaya. No sé. O sea, a lo mejor el hombre ha pensado y ha dicho... ¡Venga! Y no ha avisado. No ha avisado y se ha levantado. Yo aviso, ¿eh? Una, dos, tres... A veces lo me entero. A veces lo hago por intuición. ¿Ah, sí? No, porque... Claro, cuando hago el... Cuando bajo dos veces, ¿no? No, porque a veces no te oigo por el viento. Ah... Pero no, que sí, que tú lo oís. Joder. ¿Qué tía más inteligente me he echado de copiloto? Yo creo que la ciega como me echaba la... Que sepa tanto. No la voy a encontrar. No, no. Lo tengo clarísimo. Mira, aquí vienen unos suizos, creo. ¿Dónde está que va? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Casco, full aero, full equip del equipo. Me falta recoger esto, pero no lo sé. ¿Cómo lo veis? Creo que me sigue faltando esto, pero lo he puesto un poquito mejor. Yo he estado haciendo a los 70. 4, ellos, a los 70. La posición respecto a la otra vez ha mejorado mucho, Melisa. Claro, nos hemos hecho una biomecánica. Como para que no mejore. Estamos ya calentando y aquí está el puto amo preparado para salir. ¡Vamos! Seguimos con el calentamiento, yo ya voy sudando. Irma, ¿tú cómo vas? Yo también, yo ya estoy muy mal. Estoy muy nerviosa. Ya está en el 9. ¿El 9? Ya está en el 9. Yo iba a decir que la escala de nervios va por el 7 y medio, creo. A ver, ahora cuando estemos en línea de salida, ¿cómo va? Vamos a seguir calentando. Muy calentito. Ya vamos calentado, ya nos hemos puesto el casco, ya vamos full equip. Vamos full equip, Irma. Full equip, full equip. ¡Vámonos! Vámonos a la revisión, que no llevamos acoplet ni llevamos cabra, pero vamos a la revisión del material y ya estamos en la salida. Aquí están todos preparados. Este va a ser el último vídeo que haga antes de salir. Irma, ¿nivel de nervios? Vaya, por el 9. Probe 4 de 10 de septiembre con Dietrichs Health House. Yo 8.5, ya lo tenemos. Ya estamos a puntito para salir. Nada, ahora os cuento. Ya estamos aquí en el rodillo, soltando un poquito después de la prueba. Irma, declaraciones. ¿Qué tal? Te voy a contar. Yo tenía una sensación al principio. Es que ha ido todo muy rápido, de repente. A ver, levántate. Yo tenía una sensación de, pues eso, todo muy rápido. Iba todo muy puntual. Cuando me he dado cuenta ya estábamos ahí en la rampa y ya salíamos. Y a muerte toda la carrera. No sé, muy, muy, con mucha, con mucha agonía, muy dándolo todo. Pero muy contenta, estoy muy contenta. He terminado muy bien. Bueno, muy cansadísima. Reventada. Pero estoy muy contenta. Creo que hemos hecho una muy, muy buena crono. Y nada, y eso. Y ahora pues a seguir para la ruta. Pero que tengo muy, muy buenas sensaciones. Hemos, hemos sufrido y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Ya te digo, hemos sufrido como unas campeonas. Esta, yo he ido, he sacado 187 de media de pulso. Que para mi edad está bien. Pero es que ella. Yo no sé lo que he sacado. Ha pillado 190. Ha pillado 190. Y he dicho, madre mía. Personalmente, en comparación con nosotras mismas. Hemos sacado un tiempo que la verdad es que estoy súper contenta. Y gracias al material que nos han dejado ellos. La verdad es que hemos podido mejorar ese tiempo. Pero aún faltan muchos detalles. Por ejemplo, no llegábamos a Coplin ni nada. Entonces, viendo esas cosas, la verdad es que lo hemos hecho genial. Estamos muy, muy contentas. Muy contentas. Y todo con vistas a ir mejorando, que es lo importante. Sí. Te vamos para adelante. De aquí para arriba. Todo va a ir a mejor. Y la verdad es que, eso, estamos muy agradecidas al equipo. Y estamos ya pensando en la ruta del domingo. Ya tengo ganas. Ya tenemos ganas. Bueno, vamos a seguir calentando. Y ahora, os contamos cuando lleguemos al hotel. ¿Tienes un trozo de barrita esa que tenías? Ahora te doy un trozo de barrita. Es que no es una barrita, es una tabeta de turrón. Yo les llamo bocadillos de tortilla de patatas. No lo sé, yo no había visto eso en la vida. Es una barrita que está buenísima. Ahora cogemos y nos comemos un trozo. Que he dicho que voy a seguir calentando. No estamos calentando, estamos soltando. Un batido de proteína con creatina. Me ha faltado traer leche vegetal de avena para meter hidrato. Pero bueno, el domingo lo tendré en cuenta. Y la colega se está comiendo el bocadillo de tortilla de patatas. La flapia. Un poco, un poco, porque... Está potente, ¿no? Está grande. ¿Te gusta? Sí. Está buena, ¿no? Está muy buena. ¿La recomendamos? La recomendamos. Ya sabéis. Tenéis el código de descuento de MyProtein en la descripción. Bueno, ya estamos en la habitación. Me he hecho un colacao para recuperar. Y me acaba de entrar todo el bajón. He sacado una media de pulso súper alto. He ido a 199 de pulso. O sea, que me he apretado, lo he dado todo. Y me acaba de dar un bajonazo de la leche. Sí. Pero bueno, he estado he hecho recuperar bien. Mañana a hacernos una siesta a mitad de día. Y el domingo a las 8.45 la salida de la ruta. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. A mí me hace mucha ilusión tener este vídeo de recuerdo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verme un día más. Y eso. Un beso. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!